Sale, no me falta despeje, centro, gares, tackles, fullback, sponers, uno, dos, tres, cuatro, dale abajo, hey, acérquense más. Cuéntate más, papi. Hey, todo, todo debe de quedar bien claro, se lo vuelvo a repetir, ahorita me acerqué a algunos jugadores a decirles puntos importantes, cuando ellos usan ala cerrada y un corredor atrás, que hacen flada al corredor con el engaño del corredor, el corredor del mismo lado, ok, lineback que tiene que tomar los flas y el ala por suelo, ¿entendieron? Ojo, sorpresas, porque también pueden jugar en serie, pero no me preocupa, ustedes acomoden, si hagan su chamba, y más que suficiente, ¿entendieron? Sí, go, hey, hoy nos tenemos que olvidar de todo, hoy es el momento, hoy es el momento, hoy tienen que dar todo, hoy por ustedes, por su familia, por la institución, ¿entendieron? Sí, go, hey, este juego es de nosotros, ¿y cómo lo vamos a ganar? Con actitud, con disciplina, con mucha ambición, estando ahí adentro, ¿entendieron? Sí, go, hey, dale, vamos a rezar, rápido. Señor, damos la fortaleza, 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 damos ¡Suscríbete al canal! 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 Otra oportunidad, vendrán yardas 45, van por tierra, avance rápidamente de este nido, vendrán segundo lado. Segunda oportunidad, un face por avanzar, van por tierra de nueva cuenta, la defensa se cierra bien, pero alcanzan a sacar yardas las parteras, vendrá tercera y corto. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar, van por tierra de nueva cuenta, el corredor encuentra unas tres yarditas, suficientes para conseguir el primer 10. Primera y 10 para las parteras, en el territorio de este peyano, se cierra la venta extensiva, detienen al corredor, vendrán segunda oportunidad, son nueve por avanzar, van al aire, el face, el corto, el reto, no es incompleto el pase, vendrán tercera oportunidad. Tercera oportunidad, nueve por avanzar, hay un offside de la ofensiva, ya lo vieron los oficiales, van a ser castigados con cinco yardas. Tercera oportunidad, catorce por avanzar, van al aire, castigados por el aire, diez yardas, cuarta oportunidad y panteras, vendrán que despejar de nueva cuenta. Tercera oportunidad y largo para las panteras, vendrá la patada de los peces, aquí está la patada. Tercera oportunidad, diez yardas por avanzar para los trailes, guarda treinta y tres de su terreno. No? Pero va a clase personal, con el lado izquierdo, va a ser detenido tras unas cuatro o cinco yardas, vendrá segundo lado. Segunda oportunidad, cinco por avanzar, al aire los trailes, el face es interceptado, se lo puso en las manos al defensivo, así que vendrá la ofensiva de los panteras naranjas. Pantera del colectivo 521 Con colectiva en el terreno de juego Desde la yarda 40 del campo de los trailes Y les faltaba gente Sacan la jugada El pase es muy largo Es el completo Entra el segundo dado Segunda oportunidad La misma aquí es por avanzar Cierra la pantera Se encuentra el pase de corredor Saca unas 5 yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad 5 por avanzar Al aire las panteras Se encuentra el grasa el poder Descansa 5 en el segundo Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 5 por avanzar Se la van a jugar las panteras El centro es muy abajo Alcanza a recuperar el poder Tiene espacio Va a ser detenido Pero el avance es suficiente Para el primer y 10 Cuatro oportunidades más Para las panteras Primera oportunidad De las panteras Es una directa Tratando de sorprender El pido rápidamente Vendrá segundo dado Segunda oportunidad Tercera por avanzar Al aire panteras Se le acaba el tiempo Otra vez al coreo Al aire panteras Tercera por avanzar Y consigue un buen yardaje Vamos a ver si llega la marca Del primer y 10 Tenemos una jugada Tener un castigo Por parte de panteras El pido Intentando de la barra Que nos va a costar 15 yardas De castigo Con esa jugada Nos anuncian Que terminó el cuarto Así que daremos inicio Al segundo cuarto El marcador Se encuentra Cero segundos Inicio del segundo cuarto La ofensiva de las panteras Con segunda oportunidad Son Unas 24 yardas Por avanzar 25 por avanzar Gracias Gracias Suelta el paso El paso es Vamos a ver Interceptado Por parte de la defensiva Así que Vendrá el equipo De los trailes Con su ofensiva En el terreno El juego Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los trailes Desde su yarda 30 La ofensiva Corredor Se encuentra Espacio Saca Unas 3 yarditas Vendrán Segundo Segunda oportunidad Son 8 yardas Por avanzar Para los trailes Vamos Segunda Grito A todos Bailes La secena Por la bola Buscaban una optativa Por el lado derecho Parece que algo salió mal Pero lograron sacar yardas En la tercera La tercera oportunidad Son Tres yardas Por avanzar Para los trailes Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los trailes Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los trailes Primera oportunidad Para los trailes Ya están en la yarda 41 Ya están en la yarda Del campo de panteras Por tierra El corredor Que salió La otra Tres Y avanzando En un buen avance Por parte De Peñac Primera y 10 De nueva cuenta Primera y 10 Para los trailes Ya están en la yarda 21 No hay más por tierra El corredor Que logra hacer Un buen corte Se sale De ahí De la yarda Y es Costa Anotación Por parte De los trailes Magnífico corte Está de este corredor Para quitarse A todos los saqueos Saca los primeros 6 puntos De la mañana Tenemos el intento De punto extra Por parte De los trailes Intento de punto extra Por parte De los trailes El punto extra Es bueno Marcador 7-0 A favor De los trailes De la universidad De Peñac Sobre las panteras Del colegio Siglo XXI En el encuentro Con la patada De Kikos Por parte De los trailes La patada Raza Con problemas Con el chileo Y en regreso De la patada De la patada Y avanzando Detenido El jugador De las panteras Pasando la yarda 30 Primera y 10 Para los visitantes En la patada Hubo una invasión Del equipo Que patea Son castigados Con 5 yardas Los frailes Así que vendrá Primera y 10 De la yarda 40 Para el conjunto Para el conjunto De las panteras Van por tierra Se le ha quedado Muy bien La defensiva Lo detiene Si acaso Media yarda De ganancia Vendrá Segundo down Segunda oportunidad Son 9 Por avanzar Con el aire Las panteras Con el pase Que es perfecto La tercera oportunidad Tercera oportunidad 9 Yardas Por avanzar Al aire De nueva cuenta Decide salir Corriendo El cerebro Hace buenos cortes Ah fuerte El contacto Que se lleva Pero aún así Va a conseguir El primer Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para panteras Por tierra Nada Para el corredor Y acá está Un par de yardas Vale girar El brazo Vendrá Segunda Pase Que es completo Pero la defensiva Que baja muy bien Y detienen Al corredor Vendrá Tercera oportunidad Para panteras Tercera oportunidad 11 Por avanzar Al aire Al aire De nueva cuenta Panteras Él acaba El tiempo El corredor Logra salir Suelta El pase Completo Pero se lleva Un fuerte contacto Vamos a ver Si llega A la marca A ver No celebremos Nada Hay un pañuelo En la jugada Es un sujetando En contra De panteras Tras el castigo Es tercera oportunidad Son horas 21 Por avanzar Pase Posición Con el número 17 Detuvieron La jugada Los oficiales Dicen que hizo Down antes Así que Vendrá Cuarta oportunidad Es Cuarta oportunidad Son 14 Por avanzar Tiene la patada De despeje Por parte De panteras La patada Corta Pero alta El bote El bote No le ayuda A las panteras Aquí va a ser Tocado Ilegalmente Por parte De pantera Silvio 21 Así que Vendrá la ofensiva De los frailes Al terreno De juego Primera y diez Para los frailes Por tierra El corredor Que hace un par de Menos cortes Pero va a ser Detenido Vendrá Segundo down Segunda oportunidad Y largo Para los frailes No hay yard De las que Tiene que avanzar Tierra de nueva cuenta El corredor Que rompió Un tacleo Goló un pañuelo En la jugada Vamos a ver Que dicen los oficiales Castigo en la jugada Anterior Con sujetando Así que será De nueva cuenta Segunda oportunidad Diecinueve Por avanzar Los frailes Con la caballada Por el lado izquierdo Ya va a ser detenido El coreback En la tercera Tercera oportunidad Y largo Para los frailes Bajo tierra El corredor Hace un buen golpe Pero muy bien El profundo Lo alcanza a detener No van a llegar A la marca Del primer Y es Será Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Es tocar Con el conjunto De los frailes En la patada Es una muy buena patada Y va a salir Del campo En la yarda Veinticinco Excelente patada Por parte De los frailes Primera y diez Para parte Pausa De los dos minutos Nos anuncian Los oficiales Inreves Para Panteras Y el aire Lo sacaron En el balón Me parece Que va a alcanzar A ser recuperado Por Panteras O por frailes Así que La ofensiva De este Ya tendrá La última oportunidad De sacar más puntos En esta primera mitad Primera oportunidad Que ya no puede avanzar Para los frailes Para los frailes Que ya no puede avanzar Para los frailes Que ya no puede avanzar Que ya no puede avanzar Que ya no puede avanzar Así que vendrá Segunda oportunidad Los frailes Con segunda Y gol Desde la yarda Cuatro Tiempo Fuera Por parte De Panteras Los frailes Salen Con tres receptores Del lado derecho Aquí vienen Con el pase De posición Es un doble pase Un pase Sin completo Así que vendrá Tercera oportunidad Tercera y gol Para los frailes Van con una optativa Pero aquí es un buen corte Pero no va a llegar A la zona de anotación Será Cuarta oportunidad Se la van a jugar Los frailes Está por terminar El segundo cuarto Es cuarta oportunidad Cuarta y gol En la yarda Dos Se la van a jugar Cuarta oportunidad Se encuentra espacio Y se va a la zona A la notación Touchdown Por parte De los frailes Que le ponen Seis puntos más Al marcador Miramos el intento De punto extra Intento de punto extra Por parte De los frailes El castigo Es un retraso De juego Por parte De los frailes Intento de punto extra Cinco yardas Más para atrás Mejor dos El trae bueno De todos modos 14-0 Se encuentra El marcador A remodelar el encuentro Con la patada De Kikop Por parte De los frailes Número 29 Para la patada La catada raza De Pehuay Jugador De las panteras Pero la logran Fildear En la yarda 50 1 y 10 Para panteras 1 y 10 Para las panteras Siglo 21 Que arda su puerta Al aire Vuelta atrás El turno va Que el pase Es Interpretado La primera progreso Por el segundo Claude Ya voló Por ahí El pañuelo Va a ser un bloqueo Por la espalda Pero prácticamente Con esta jugada Terminará El segundo cuarto Nos inició El tercer cuarto De este encuentro Con la patada De Kikop Por parte De las panteras Y el regreso Que va a ser Rápidamente Detenido Por parte De los frailes Así que vendrá La ofensiva De los de caza El marcador Se encuentra 14-0 A favor De los frailes Sobre las panteras Siglo 21 Primera oportunidad De Cerdas Por avanzar Para los frailes Van por tierra Ahora mucho En esta ocasión De la clase Segunda oportunidad Son nueve Por avanzar La pasada Por el lado derecho De los frailes No habrán dicho Vendrá tercera Tercero oportunidad Son La segunda oportunidad Para el izquierdo Que va a ser De la sola bola La marca del primer Y es Será Cuarta oportunidad Para cada vez De los frailes La pasada Sale del campo Cerca de la yarra 40 Primera y 10 Para las panteras De los frailes Que se atendió a avanzar Para la mitad De los frailes De los frailes De los frailes hacer un juego personal por parte de Pantera Ciudad y de Lazo por atrás. En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, van a hacer un día más clave personal y van a hacer una cinta yarda, una cinta ciudadana. En la ciudad, en el centro de la ciudad, van a avanzar. En el aire, en el espacio, con el medio de la ciudad. En el centro de la ciudad, van a hacer una cinta yarda, una cinta ciudadana. La tercera oportunidad, ya se puede avanzar. En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el terreno, 1º y 10 para Pantera. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. En el centro de la ciudad, van a avanzar. La primera oportunidad que es por avanzar para Pantera. Se cierra bien la defensa de los fracques y no habrá nada dentro de la segunda. Segunda oportunidad, son puntos por avanzar. En el aire, el pase completo. Quien no alcanza de tener la defensiva, a ver si llega la marca del primer eje. El primer día es para Panteras. Tampoco estará avanzando en este... La segunda mitad, entonces no va a llegar a ningún lado. La segunda. El primer día es para Panteras. Y es para avanzar a 15 metros. Y el barato actual va a ser detenido. Aún así va a sacar yardas, vamos a ver dónde lo colocan, son oficiales. El primer día es para Panteras. La segunda oportunidad, 11 por avanzar. Panteras. Esta vez se puede dar sin problema. La segunda parte, es interceptado. Interceptado por la defensa de los Brailles. Panteras no se lleva a puntos. otra vez primera oportunidad 10 para avanzar para los trailes esta es izquierda 20 van por tierra un buen yardaje me parece que será segunda y diez segunda oportunidad es una por avanzar 10 para los trailes tierra esta yardita primera y diez para los trailes primera y diez para los trailes colocados en la yarda 31 de este campo la que después va el detenido vendrá a la segunda la segunda oportunidad son gente por avanzar 10 para el brazo 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 anotación por parte de los trailes que le ponen 6 puntos más a esta final 20-0 se encuentra el marcador a falta de 5x 2 extra por parte de los trailes 2 puntos más a la hora 2 puntos más a la hora el marcador se queda 20 a 0 van a llegar a dar el encuentro son las patadas de Picos por parte de los trailes El número 5 va a realizar la punta. ¡Ay! ¡Cómo que ser! ¡Ay! 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 El regreso por parte de Pantera se encuentra por el lado izquierdo. ¡Ay! 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 Pero ya llega la defensiva de los frailes y como perros lo detienen. En hallaron 39. Además con un pañuelo en la jugada. Vamos a ver qué dicen los oficiales acerca del castigo. ¡Vamos! 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 El gol personal está creando de la máscara. Hará 15 yardas de castigo en contra de frailes. Tras el castigo del taclero de la barra. 15 yardas de castigo. El gol de la izquierda se encuentra en contra de frailes. Tierra rápidamente detenida. Corredor vendrá a segundo dar. Segunda oportunidad. Quinto es para lanzar. Vendrá a tercera por tierra. Frena muy bien la defensiva de los frailes. Corredor. Nada de ganancia. Vendrá a tercera. Tercera oportunidad. Cinco por avanzar. No le va a salir otra vez por piernas. Y va a conseguir el subrigue. No le va a salir otra vez por piernas. Iniciamos el cuarto cuarto de este encuentro con la oficina de las paferas. Una por tierra. Y no van a encontrar nada. A jugarse la tercera oportunidad. La disculpa es que la segunda oportunidad no se va a jugar ahora. Allí hay un mal centro del alcance a recuperar el tiro. Ah, ahora sí, la tercera. La tercera oportunidad son 16 yardas para avanzar. Va a estar al aire. Logra soltar espacios. Ahora un receptor completo. Rompe tacleos. Ya va a ser detenido. Primera y diez para las panteras. Primera oportunidad. Dicen que no se va a avanzar. No se va a bajar. Y ahora se la queda el cerebro va. Pero va a ser bien detenido. Enfoca la ganancia. Una yarda no va a bajar. No se va a seguir. Una oportunidad. No es por avanzar. Al aire. El pase. Completo, dice el oficial. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Son tres piernas por avanzar. Pero va a lograr salir por piernas. La alcanzan a detener. Pero me parece que va a conseguir la primera oportunidad. Así es. Primera y gol para panteras. Primera y gol para panteras. Gana al aire. La va a hacer por piernas el coreback. Va a ser detenido. Pero va a entrar a la zona de anotación. Esto está por parte de panteras. Arriesgando el físico el coreback. Logra sacar los primeros seis puntos para panteras siglo XXI. El marcador se encuentra a 26. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de panteras. El punto extra que es bueno. 20 a 7 se encuentra el marcador. ¡Cúbralo! ¡24! ¡Cúbralo! 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 El primer día es para los trailers. Tanto cierra. Cierra la defensa de las panteras. No va a haber nada para los trailers. Vendrá segunda oportunidad. ¡Cúbralo! Segunda oportunidad. Las mismas días por avanzar. Va a ser bien detenido el receptor. Va a ser bien detenido el receptor. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad 10 yardas por avanzar Y al aire Los frailes El pase es incompleto Pero tenemos aquí Un flagrante castigo Se nos infectan por parte De la defensiva A menos de que haya Respondido la agresión El jugador de los frailes Vamos a ver Que dicen Una interferencia de pase Por parte de Panteras Pero entonces ya los de castigo El primer día El primer día es para los frailes Por dar la esposa Ya hay un pañuelo por acá Dos pañuelos en la jugada Vamos a ver que dicen los oficiales Supertando por parte de los frailes Castigo los dos 10 yardas A partir del punto del foul Primera y 13 Anto lotativa Entregan al corredor Pero muy bien bajo la defensa De las panteras Vendrá a segundo lado Segunda oportunidad Son 16 por avanzar Bajándonos un poco al reloj Los frailes Van al aire Va a ser detenido De hecho salió del campo Así que detuvo el reloj Vendrá a tercera Con cuatro minutos Tres de reloj Con la tercera oportunidad Largo Tema los tiempos Para los frailes Pero ven frailes Terceras oportunidades Largo son Y así es que ya Es donde tienen que avanzar Los frailes En el aire Por el mejor marco Porque ustedes Estamos hombres En los futuros Y avanzando Es mejor Es primera y es Para el conjunto De los frailes Tenemos la primera oportunidad Para los frailes Por la bola muerta Número Tenga A estos bailes A estos bailes que no uso de tu cordon Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver A estos bailes que no uso de tu cordon Sigue muy conocido Sale del campo Tenemos un pañuelo en la jugada. Acá de este lado está el pañuelo, vamos a ver qué dicen los oficiales. Tenemos un procedimiento ilegal por parte de los israelenses. Primera y 15 metros es el castigo. La ofensiva de los israelenses va por tierra. Alrededor que no va a encontrar nada y va a perder yardas. Vendrá la segunda oportunidad, son 20 por avanzar. El disparo entró muy bien, pero el quarterback lo libra con un simple movimiento de cadera. Aquí va a ser detenido tras unas 4 yardas. Vendrá la tercera oportunidad y los oficiales nos anuncian que restan 2 minutos de este cuarto cuarto. Tercera oportunidad, son 16 por avanzar. Ahora van a ser personal. No van a detener. Cuarta oportunidad y los trailers se traje en el rival. Cuarta oportunidad, 20 por avanzar. Vendrá la patada de despeje por parte de los pilots. En la jugada anterior tuvimos un castigo. Los oficiales marcaron un procedimiento ilegal por parte de los pilotos. Fue destinado por parte de los pilotos. De las patadas, aquí el cindillo y el regreso es muy bueno. Vamos a hacer detenido. Llegando a la yarda 45 de su campo. Primera y 10 para Pantera. Primera y 10 para Pantera. Van a ir al aire, pase completo. Solo el receptor sale del campo. Primera y 10 para Pantera. Primera y 10 para Pantera. Van al aire, pase otra vez completo. Se libera el taclo pero va a ser detenido y queda adentro. Tiempo corriendo. Segunda oportunidad para Pantera. Son 5 por avanzar. Van por tierra. Nada para el corredor. Vendrá tercera. Rápido se colocan las Panteras. Tercera oportunidad. Son 2 por avanzar. Al aire, pase. Completo, cuarto down. Cuarta oportunidad. Dos por avanzar. Van al aire, pase completo. Y no se sale del campo. Tiempo corriendo. Se les va a acabar el juego a las Panteras. Queman un tiempo fuera. Dos. Tiempo corriendo. Tails por avanzar. Exeterán los campos para Pantera con al aire en Pase 5. Quemen unifinal contra el gato contra el tapgado. Tiempo corriendo. De Adobe. la oportunidad, con 7 por avanzar, al aire las panteras, se le acaba el tiempo al corredad, suelta el pase que es incompleto, pero hay un pañuelo, vamos a ver que dicen los oficiales, interferencia de pase por parte de los frailes, primera y gol para panteras, se le acaba el tiempo al corredad, suelta el pase que es completo, touchdown por parte de panteras, que le pone 6 puntos más al marcador, 20-13 se encuentra el score, veremos un intento de punto extra, intento de punto extra por parte de panteras, anuncia a los oficiales que restan 10 segundos, después de esto veremos la patada corta, aquí viene el punto extra que es bueno, 20-14 se encuentra el marcador, veremos la patada corta, vendrá la patada de Quillón por parte de panteras, la patada corta será del lado derecho, viene la patada y ya va a ser filiada por frailes, va a terminar el encuentro, los frailes ingresan al campo para la formación victoria, le restan 10 segundos a este encuentro, no le quedan los frailes más que poner rodilla aquí en piso para que se termine el reloj, ahí está, ahí está, terminan el encuentro aquí en el deportivo de los hermanos Galeana en el campo de los Colts, el marcador se queda, los frailes de la Universidad de Pepe Jack 20, panteras del siglo XXI-XIV, final de la Juvenil de Primavera 2019, los frailes son campeones de nueva cuenta en la Juvenil, ya tienen dos campeonatos, en su haber, la institución en lo que va del año, felicidades a los frailes, nosotros les damos las gracias, esta es una producción de persona de gol, soy Miguel Totarello, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! El ser campeón no lo es todo, es lo único. A nombre del presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fintores Americanos, el doctor Juan Manuel Larré, les hago entrega del trofeo muy merecido de campeones. ¡Felicidades! 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 Tenemos que seguir yendo hacia el frente, esta juvenil tiene que repetir, en julio tienen que empezar a estar en el gimnasio. Si quieren formar parte de la próxima juvenil, tienen que estar en el gimnasio, ¿ VIOL? ¡Felicidades! Felicidades, chavos Let's go ¡Gracias! 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 ¡Cuántos tritoni! ¡Cuántos tritoni! ¡Venga! ¡Cuántos tritoni! ¡Ya venganse para acá!